Sube al praise, baby, baby, baby 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 Es mi noche, tú eres mi testo Tienes suerte, hoy hacemos boom boom Hace tiempo te estoy casando No te salvas, te tengo temblando Por un beso, me derrito Ya no estás abriendo el apetito Si tienes miedo, yo te lo quito Baby, así que